Ay, Basi, es que no te reconozco Bueno, esa no era la última fantasía que tú querías Que me volviera todo ganar Me acuerdo cuando tú me dijiste Ay, Basi, quiero verte sin lentes y afectado Pues aquí estoy Lindo Y ahora, ¿cómo sé cuál es mi yerno? Pues la verdad es que son... Bueno, son iguales, ¿no? No, espérate, espérate, espérate El más veo es Rodolfo Ay, siempre tan gracioso, Peyuco Ay, Rodolfito No, se queden aquí Ustedes tienen que esperar a las novias en el altar Ah, no, vamos, madrinita, vamos, vamos, vamos ¿Y dónde están las novias, Nora? Ahí vienen ya, señor, no se desespere, válgame Parece que usted se fuera a casar Es que son muchas emociones, han sido muchas emociones Ajá, pero todas muy buenas Llegaron las novias Gracias, Nora ¡Gracias! Te tengo una muy buena noticia Ay, mi reina, pero qué mejor noticia que estar aquí casándonos Esta mañana llamaron de la agencia de adopción Para decirnos que podemos ir a conocer a nuestros hijos Ay, mi reina, eso sí es un noticio Estás bellísima Tú no te quedas atrás, no En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estamos reunidos aquí en la casa de Dios Para dar santa unión a vuestras almas Que Dios los bendiga por los siglos de los siglos Que la eternidad lo espere Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pueden besar a las novias ahora Gracias por ver el video 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 Y la neta que también es que gracias a ti Ay, encontrar a la mujer de mis sueños Mi reina Y la neta que también es que gracias a ti